Hola, pues estamos de rebajas, seguimos con las rebajas de verano y están con descuento todas las cositas de verano, incluidos los bolsos mochilas, pero es que a toda la casualidad que han llegado un montón de bolsos mochilas nuevos de Longfly, chulísimos, y pues nos hemos puesto también de rebajar, esto solo pasa aquí en la tequilería, pero bueno, tenéis que aprovecharlo, porque son una pasada de bolsos, os lo voy a enseñar porque me dicen la pena, mira, hay unos cuantos de Disney, este me parece chulísimo, porque es la carita de Simba, así cuando está con la melena de hojas, pero súper discretito, unos colores además imponibles, y la cartera juego, que es una monada, mirad que ven por dentro, para fotos, para tarjetas, la sabana está adentro, tiene cremallera, para monedas, todo bien, lo tiene todo, bonito conjunto, luego nos ha llegado esta de la sirenita tan bonita, es que ese dibujo es, así como de acuarelas, pintado, y además están cambiando las mochilas de forma, unas de otras, que eso está muy bien, que antes eran todas iguales con el mismo, la misma forma y diferentes diseños, y ahora hacen cada una con una forma, y tiene una cartera en juego, que es una preciosidad, que es el mismo dibujo pero más grande, no han cogido la misma tela y la han puesto, es un poco diferente, tiene el mismo dibujo que en el bolso pero bordadito, y un poco bordado en el pelo también, y tiene por aquí cremallera también, para fotos, y luego nos ha llegado una de princesas, también super cuca, veis esta también es diferente, tiene dos compartimentos, y el de fuera, y vienen en color pastel pequeñitas, muchas, muchas, muy monos, y la cartera también tiene la cremallera, al juego, las princesitas, y esta tiene un montón de espacio, tiene la cremallera de fuera, cremallera dentro, a ver, y dentro, tarjetas, billetes, muy guay. Bueno, y luego ha llegado esta de Stitch, que me tiene, es que me encanta, mira que pelito, está hecho como de toalla, con ganas de chucharle, oh, yo, 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 mira, mira, qué bonita es, me encanta, me la pido, y luego, han empezado a sacar bolsas de Harry Potter y Longfly, hechos por Longfly, luego lo rescatamos ese, y vienen pues esos, los escudos de las casas, así todo muy discretito, está muy bien, es muy ponible, con esos colores, y además también tiene carteras de juego. Un tamaño chulo, además, esto, ¿no? Tampete, tarjetas para fotos, para monedas, bueno, y luego hay esta otra, también de Harry Potter, de Longfly, que es que es súper discreto, súper elegante, y yo alucino. Mira, mira, viene aquí un pequeñito Hogwarts, con los animales de las casas, aquí un dibujito del castillo, y además esta es convertible, o sea, así viene para mochila, pero si resultas esto y se lo pones en los laterales, lo puedes llevar como bolso, está muy bien, tiene un tamaño muy bajo esta, muy bien. Y luego nos ha llegado esta de Stranger Things, súper chula, que esta es como de tela, es como de telita, no sé si se ve. Esta es un tipo cuero, ninguna es de cuero, eh, no os preocupéis, que no nos hacen con animales, y esta es un tipo cuero, pero esta es tipo tela. Está graciosita, porque es aquí el Upside Down, y aquí los que están en el mundo normal. Qué graciosita. Y, y, viene la cartera a juego. Mirad qué chulas estén en el bosque. Unos por uno, otros por el otro, supongo que esto habrá que verlo así, ¿no? Y luego por dentro, mirad quién está. Pobre Barb. Está muy bien. Y con cremallera para monedas, es importante. Yo no sé. Si no, que sea de cuáles monedas. Y la última que no dejaré para el final, está que se ha caído por ahí, que me encanta. Bueno, todo lo de Longfly de Star Wars es chulísimo, pero es que esta es, es tan como el traje de Leia tal cual, para chicas rebeldes. Un símbolo rebelde aquí de metal. Jo, es que tiene todos los detallitos. Esto tiene que quedar de chulo por detrás. Pues todas esas cositas tenemos nuevas. Y aprovechad que están de descuento, nuevas y con descuento. Y hay muchas más cosas con descuento de comida, toallas, chanclas, un montón de cosas, camisetas.